Jaime Ruiz Sacristán, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, lamentablemente se nos informa, perdió la vida esta madrugada. Silvia Rodríguez, tú tienes más detalles de esta mala noticia. Silvia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, te salió con gusto. Y sí, como bien comentas, la Bolsa Mexicana de Valores informó, dijo con profunda tristeza que su presidente del Consejo de Administración, Jaime Ruiz Sacristán, falleció. Señaló que directivos y personal enviaron sus condolencias a familiares, amigos y lamentablemente esta sensible pérdida. Te comento que el pasado 16 de marzo la institución bursátil confirmó que Jaime Ruiz Sacristán estaba en observación en el hospital por recomendación médica y como medida preventiva, pues a pesar de haber sido diagnosticado con coronavirus, su estado de salud era bueno. No te comento que la institución bursátil no había dado más información al respecto hasta hace unos minutos que la Bolsa Mexicana de Valores confirmó la pérdida de su presidente del Consejo de Administración. Tenía ya tiempo en estas funciones, en este cargo Jaime Ruiz Sacristán. ¿Y cuál había sido, al menos su reacción, sus declaraciones en los últimos días ante la situación complicada que vivía por el COVID, tanto él como también la Bolsa Mexicana de Valores con graves problemas? Mira, sí, desde que se confirmó en marzo pasado, esta noticia se dio a saber en marzo cuando fue la convención bancaria en Acapulco, Guerrero, donde se dieron cita pues las más altas personalidades del sistema financiero mexicano en ese encuentro en el que Milenio estuvo presente, cubriendo pues ese evento tan importante para el sistema financiero, estuvieron el gobernador del Banco de México, el secretario de Hacienda, y ahí es donde se dio a saber que Jaime Ruiz Sacristán había contraído el virus. De acuerdo con información de las demás personas que estuvieron ahí presentes, no habían tenido contacto con él, pues él había realizado un viaje al extranjero y después de ese viaje es que había sido diagnosticado con coronavirus. Bueno, pues ahí está la mala noticia, lamentablemente, de este fallecimiento, el titular de la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a ver ahora las decisiones que se tomen en estos días después de esta falta. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Hasta luego. Silvia Rodríguez con los pormenores. Pero bueno, vamos a revisar el perfil. ¿Quién fue Jaime Ruiz Sacristán? Aquí vemos la imagen de él en vida. Fue presidente del Consejo Administrativo de la Bolsa Mexicana de Valores desde 2015. Anteriormente ocupó el cargo de presidente de la Asociación de Bancos de México de 2007 a 2014. Además, fue fundador del Consejo de Administración de B por Más, donde ocupó el cargo de presidente de 2003 a 2015 también. Fue director general del antiguo Grupo Financiero Vital desde 1992 hasta el año 2003. Descanse en paz, Jaime Ruiz Sacristán. Gracias, Silvia.